Bueno, esperamos la presencia del gobernador y justamente anunciábamos que está el Ministro de Agua, Fabián López. Bueno, Ministro, bienvenido a la cumbre, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por estar aquí. Bueno, usted también tuvo mucho que ver con esta obra de agua que se va a inaugurar ahora en unos minutos. Bueno, efectivamente hoy es un doble acto, un motivo de doble reuniones, porque por un lado vamos a dar por habilitada oficialmente una obra que ya ha demostrado la utilidad que tiene, que ya ha demostrado lo importante que es para garantizar el abastecimiento de agua potable a la cumbre, sobre todo en los últimos meses del año pasado, donde si bien no estaba completamente terminada, ya empezó a dar sus frutos y a demostrar que sin esa obra se hubiera pasado una situación muy compleja, porque por propio testimonio del Intendente, el dique de San Jerónimo pasó a una situación más límite, más extrema, y sin haber, si no hubiésemos contado con esa perforación y dos nuevas cisternas que se construyeron, más una nueva cisterna que se rehabilitó con una inversión total de 30 millones de pesos, la situación hubiera sido complicada. Y no hubo que cortar ningún día el agua, gracias a que esta obra ya estaba prácticamente terminada y en condiciones de abastecer de agua potable a todo el sector de la cumbre. Una obra largamente esperada, una obra que demoró aproximadamente un año de ejecución, instada tanto por el Intendente como por el legislador Caserio, ambos nos plantearon sobre el fin del 2017 la importancia de esta obra, se inició, se licitó y durante todo el 2018 estuvo en construcción, dando como decía recién ya sus frutos sobre el fin del año pasado. Y bueno, y para completar definitivamente toda la solución de agua potable a la localidad de la cumbre, vamos a firmar un convenio ahora para ejecutar una obra adicional, una obra que va a terminar de llevar tranquilidad a la zona sur de la cumbre, en aquella zona que conviene abastecerla localmente con una perforación que vamos a hacer en la zona del golf, en lugar de traerla desde los lugares donde ya están las perforaciones existentes, y de toda esta forma entre lo que ya ha ejecutado por el orden de 30 millones de pesos, más el convenio que vamos a firmar hoy, que es por el orden de 7 millones de pesos, vamos a terminar de dar garantía completa para los próximos 20 años a toda la población estable de la cumbre y a toda la población que nos visita regularmente en época de vacaciones. Es estratégico para la cumbre y estamos aplicando aquí una solución similar a la que estamos aplicando en muchos otros lugares, impulsado por esto tan, de lo que mucho se habla y pocas veces se concreta, que es el tema del cambio climático, el cambio climático nos está afectando de manera importante todo lo que son los disponibilidades de recursos hídricos en la provincia, estamos aquí aplicando una solución tal como hemos hecho también en la zona de Sierra Chica de Córdoba, de tal forma de que no dependamos únicamente de la provisión de agua potable de un dique, únicamente de la provisión de agua potable de un recurso superficial, cuando el cambio climático ya nos está dando indicios de que por ahí la hidrología cambia y nos deja expuestos a sistemas y a servicios públicos tan esenciales como el agua potable. Con esto estamos garantizando que independientemente de que el dique tenga o no tenga el agua que usualmente tenía para abastecer la cumbre, los habitantes de la cumbre y aquellos que nos visitan se van a quedar tranquilos de que el vital elemento como es el agua potable va a estar disponible. Ministro, el presupuesto inicial de esta obra que ya finalizó era de 21.600.000, seguramente por los costos de la inflación y demás, se elevó a 30 millones según lo que usted me está confirmando. Sí, efectivamente, ustedes saben que lamentablemente vivimos una economía altamente inflacionaria, fíjense que la inflación promedio ha andado en el orden de 50% de diciembre a diciembre, más algunas pequeñas obritas adicionales de interconexión de cisterna que se decidieron hacer sobre la marcha para garantizar que lo que estábamos construyendo diera todos los frutos que queríamos que diera, se terminó reparando. La obra ya construida consiste en tres cisternas, dos nuevas, una de 500.000 litros y otra de 200.000 litros, completamente nueva, que vamos a visitar una vez que termine el acto del señor gobernador, y una reconstruida, una vieja, remejorada de 500.000 litros, que hubo que hacerle algunas interconexiones también no previstas en el proyecto original para tratar de terminar de garantizar que todo funcione como sistema de manera única e integrada. Eso más una inflación que lamentablemente todavía en nuestro país sigue siendo una de las más altas del mundo, ha llevado a que un presupuesto original al final de 20 y algo millones termine siendo 30. Hace unos días nos confirmó, mediante una entrevista con el propio intendente Ovelar, el dique municipal es de propiedad de la Municipal de la Cumbre, ¿no? El dique San Jerónimo. Sí, sí. Más allá de que los espejos en general de agua son provinciales, como tal, como espejo, algunos diques han sido cedidos justamente para su operación y mantenimiento a distintos municipios, que obviamente al estar más cerca, al estar más directamente involucrados en la operación y en garantizar que eso funcione no solo como obra que provea agua potable, sino también como atractivo turístico, que de hecho lo es, siempre hemos visto conveniente que el municipio tenga ese involucramiento directo. Por último, Ministro, nosotros vamos para la zona, no solamente para la cumbre. ¿Algún anuncio de agua o de obras para el resto de Punilla? No, bueno, usted sabe que estamos gestionando a nivel internacional muchas obras de saneamiento y de agua potable, con fondos que el gobernador ya estuvo suscribiendo sobre el fin del año pasado, tanto en el fondo de la OPEP, que es el fondo de los países portadores de petróleo, cuyo convenio se firmó en Viena, como también los fondos kuwaitíes, cuyo convenio se firmó en Kuwait, y otro que estamos gestionando para Abu Dhabi. Todo eso nos va a permitir consolidar un plan de agua potable y saneamiento que para este sector incluye importantes obras, como es las dos que faltan para el saneamiento del San Roque, que es las cloacas de Tanti y las cloacas de Santa María, Vialí y Cosquín. Un acueducto de mejora de todo el sistema de agua potable, también para Cosquín, Vialí y Santa María. Un acueducto nuevo para Tanti, que toma en el río Yuspe y trae con un acueducto mejorado y nuevo agua a esa localidad, más un conjunto de otras obras en este sector serrano que van a permitir que este plan estratégico que la provincia se trazó de agua potable y saneamiento pueda ser concretado y algunas de las cuyas licitaciones van a ver la luz en los próximos meses. Gracias, Ministro. Que tengan buenos días. Gracias.